Clavado en este rincón, como tu clavaste a mi corazón Estos peragos que tomo yo, son pura tristeza, son mi dolor Te fuiste, no sé por qué, y sé que me querías, y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar A ver si es cierto eh, vamos a cantar un pedacito, la gente que ya está tristeada La gente que está por ahí tomando, y la que no está tomando también, que espera Vamos a cantar un pedacito, tragos de amargo licor que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar Y dice, sobre todo a los hombres, vamos a echarle ganas Y dice así, venga Tragos de amargo licor Dice Que no me hacen olvidar ¡No se oye agua prieta! ¡Los caballeros el grito dice! ¡Chiquita! Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar A ver si es cierto primo, échale, con todo, que me hace que gritan, y que cantan mejor las mujeres Tragos de amargo licor que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, que hasta me quiero encuerar ¡No, no, no, cierto! ¡Y dice fuerte! ¡Dice! Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar ¡Dice! ¡No se oye! ¡Chin, chin, al que no grite! ¡Dice! ¡Me fui! ¡Dice fuerte! Para toda mi gente Que le va al Santos Laguna Gente guerrera De la Comarra Calabonera Gente guerrera de la Comarra Calabonera ¡Wiii! El himno Con sabor a la laguna ¿Usted la conoce? La hizo famosa la sonora dinamita de Don Lucho Arcaí Los chicos de barro lo traen a la manera muy propia Grabada ¡1995 por los chicos de barro! ¡Señor! ¡Mitorreúni es Mitorreúni! ¡Dice! ¡Déjese que hay maestro! ¡Mitorreúni es Mitorreúni y por eso yo lo quiero ¡Ay, ella me dice riente y dice que mi vida es que quiero! ¡Mitorreúni es Mitorreúni! ¡Que me muero y fuera yo muero! ¡Ay, ella me dice mi primer amor! ¡Ay, ella me dice mi tormento! ¡Mitorreúni es Mitorreúni! ¡Yo lo quiero! ¡Ya me muero y fuera yo muero! ¡Ay, ella me dice mi amor! ¡Yo me muero! ¡Rica la cumbia! ¡Rica la cumbia! ¡Gumbia la cumbia! ¡Agua! ¡Ay, ella me dice! Mi torrón y mi torrón, y por eso yo lo quiero Ay, 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 mi mi me riente y fíjame, mi mi me te quiero Mi torrón y mi torrón, si te lo muero y puedo yo muero Aquí mi primer amor y ahí, mi primer torrón Ay, 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 mi torrón, ay, 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 yo lo quiero Ay, 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 se le morí por nada, lo mejor Ay, 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 ay ¡Gracias!